Esta mañana sí, depende de la marea también, un poco se cambia la marea, pero bueno, en esta temporada siempre hay el peje matungo, ponerle, ¿no? El matunguito es el de ahora. Después, ponerle, hace más calor, se empieza a achicar el matungo, se empieza a desovar el pescado. Está saliendo entonces hoy lindo. Hoy está saliendo lindo, sí. Son varios los pescadores que se han dado cita aquí. Claro, sí, sí. El tema de marea, a veces se va subiendo, a veces se va bajando. Después, bueno, hoy como días como hoy, para disfrutar un poquito la pesca. Sí, 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 un poquito y salí de la rutina de todos los días y además hace muy bien la pesca. ¿Le da paz acá frente al mar? Sí, genial. Mejor psicólogo que este no es. Claro, sí, empecé como acompañante de mi papá. Me llevaba de muy chica y media no me gustaba, porque al sacar nada me aburría. Pero cuando me empezaron a invitar a los torneos, empecé la categoría cadetes, que es donde están los chicos más chicos de 15 años para abajo. Y, bueno, tampoco. A veces no sacaba nada, me aburría. Y, bueno, cuando empecé a ganar, ya empecé a agarrarle el gustito. Pero, ¿y hoy se está dando el pique? Hoy sí, bastante lindo. ¿Y el clima? ¿No hay tanto viento? Y no, bastante no. Así que está lindo, sí, sí. Y bueno, ya llevas varios, varias piezas. Sí, sí. Peje de rey. Peje de rey. ¿Por qué se encarna? Por ejemplo, para el que no sabe, porque va mucho también en el anzuelo y en la carnada. Claro, en la preparación de todo. Carnada, anzuelo, de todo. ¿Quieres contar un poquito ahí el secreto? De la carnada, por ejemplo. Y la carnada, por ejemplo, yo ahora estoy usando camarón. Camarón amarillo con aceite de caballero.